Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial les voy a enseñar cómo cambiar el color de tus aniversas, ¿ok? Primero te vas a ir a Opciones o Propiedades y le vas a dar donde dice Visualización, ¿ok? Y vas a desactivar esta opción. Este, yo ya la tengo desactivada, ¿ok? Pero tú la desactivas. Ahora le das clic derecho sobre el escritorio y le pones Personalizar. Le das en Colores, Opciones avanzadas, le das en Objetos en 3D y escoges el color que quieras. Aceptar, aceptar y pues así de fácil se cambia el color, ¿ok? Pues bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Comenten y suscribanse.